Así que nos vamos al sistema de colisiones, que ahora sí, ahora podemos saber que cuando llamemos aquí estamos cogiendo dos punteros correctos y ya llamamos al SysColisionCheck, este de aquí, y ahora tenemos en Ix e I dos punteros y hay que comprobar las colisiones. Vale, comprobación de colisiones. ¿Qué deberíamos hacer primero, antes de nada, para poder empezar a hacer el código que comprueba colisiones? Ya me habéis visto, los que habéis hecho colisiones, hacer el clásico dibujito, ¿sí? De que tengo dos bounding box que colisionan y que si tengo los dos ejes y que si proyecto los ejes aquí para ver si colisionan y todo esto, ¿vale? Aparte de dibujar, voy a quitar el dibujo 2D y voy a dejar un dibujo 1D, ¿vale? Porque las colisiones tienen que ser que colisionen en todas las dimensiones y todas las dimensiones funcionan igual, una es en I o otra es en X, pero yo tengo intervalos que son las proyecciones de mi bounding box en cada dimensión. Así que me pongo una sola dimensión y voy a poner las dos únicas posibilidades que hay de hacer dos intervalos que no colisionen. Un intervalo, ¿vale? Que sería Ix y otro intervalo que sería Iy. Si hago otra posibilidad de que no colisionen, Iy es esta otra. Y esto lo he puesto bien, sí, es correcto. Estas son las únicas dos posibilidades en una única dimensión de que dos intervalos no colisionen. Que este esté a la derecha de este o que este esté a la izquierda de este. No hay más. Cualquier otra posición colisionan. Bien, para comprobar esto, la forma de trabajar es, necesito comparar este punto con este. Con la ley del punto gordo, comparo esos dos puntos. Estos dos puntos los voy a llamar A y B. Y con la misma ley del punto gordo, comparo estos dos puntos, C y D. ¿Sí? Y entonces digo, si ocurre que A es menor que B y C es menor que D, entonces no hay colisión. Ya está. ¿Y lo he dicho bien o lo he dicho mal? Me encanta decir las cosas mal para comprobar si me estáis prestando suficiente atención. Voy a repetir. He dicho, si compruebo que A es menor que B y C es menor que D, entonces no hay colisión. ¿Está bien? Está mal. ¿Por qué? Porque es un O, no es un I. Si A es menor que B, no hay colisión. No me hace falta comprobar el C menor que D. Si C es menor que D, no hay colisión. Da igual lo que sea menor que B. Porque es que es más. Si se da uno, el otro no se puede dar. Es decir, si este punto es menor que este, esto no va a pasar. ¿Vale? ¿Se entiende? Fácil. ¿Vale? Ahora necesito saber cómo se calculan A, B, C y D. ¿Sí? Calculo el punto A. Punto A es Ix, ¿no? Este de aquí es el que tenemos. Esa es la X de Ix, ¿vale? Suponiendo que estemos en el eje X, ¿no? E sub X de Ix, ¿sí? Para llegar hasta aquí, ¿qué tengo que hacer? Sumar el ancho. Sumo el ancho de Ix. Ese es el punto A. Porque yo no tengo los extremos. Tengo la X y el ancho. La I y el ancho. ¿Vale? Esto es A. ¿Quién es B? B es la X de Iy. ¿Vale? Así que es X de Iy. Y ya está, ya sé quién es cada uno. Ahora solo tengo que hacer esta comprobación. A menor que B. Para hacer el cálculo de A menor que B, ¿vale? Lo voy a poner aquí. Voy a hacerlo un poco más grande para que se vea. Empiezo por if A menor que B, ¿vale? No voy a hacer el dibujito aquí. Lo podría hacer en ASCII también ahí para que se viera. Pero no lo voy a hacer. ¿Vale? If A menor que B. Esto lo voy a traducir en lo que es A y lo que es B. A es EX de Ix más EW de Ix. Y esto tiene que ser menor que B, que es EX de Iy. ¿Sí? Tal como lo tengo aquí, lo traduzco. Eso es lo que tengo que comprobar. ¿Para qué? Si ocurre esto, entonces no colisión. ¿Sí? Basta con que ocurra uno. Lo hemos dicho antes. Es uno. Si A es menor que B, no hay colisión. Porque estamos en esta situación. No hay colisión. Y de hecho es más, si no hay colisión en un eje, ya puedo parar. Porque no hace falta que compruebe el otro. Si en un eje no colisionan, están separados en el espacio. ¿Vale? Esto, igual que hicimos la semana pasada, le hago la transformación. Es una inequación, así que esto lo paso al otro lado restando. Menor que 0. Y así hago la comparación con 0. ¿Vale? Ahora que ya tengo esto, es hacer un cálculo y comparar con 0. ¿No? ¿Cómo hago ese cálculo? Ir diciéndome el código. Para poder hacer ese cálculo. Vamos, hombre. ¿Estáis dormidos o qué? ¿Cómo hago este IF en ensamblador? Este cálculo de aquí. ¿Cómo lo hago en ensamblador? A ver. Que ya hemos hecho estas cosas. ¿Así? ¿Sí? ¿Tienes dudas? ¿Qué más? ¿Necesito cargar en B? ¿Qué puedo hacer A directamente? Es mucho más mono. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Necesito guardar? ¿Sí? ¿Necesito guardar? No. Estoy haciendo esta operación de aquí. ¿Por qué necesito guardar nada? Si precisamente me he trabajado la inequación para no tener que jugar a otra cosa. Me hago un solo cálculo y comparo con 0. ¿Qué hago ahora? ¿Sumo? Muy bien. Ojo con los índices, que este es II, que lo pone arriba, que no me confunda. Y ahora comparar con menor que 0. Si yo he hecho un cálculo, si yo he hecho un cálculo y después de hacer lo último una resta, el resultado es menor que 0, que flag me permite saber que me he ido hacia el 0. ¿Él? ¿S no se puede utilizar directamente con los saltos? Eso es usar el flag S. Sí, lo que no pones S en el JP, pero estás usando el flag S. Es decir, puedes hacer esto. Ota P, M, coma, no collision. ¿No? Porque P es positivo y M es minus, ¿no? Si M es negativo, pero en minus. Esto es... ¿Está bien o puedo hacerlo mejor? Hay una cosa que puedo hacer mejor. Pues si solo estoy comparando menor que 0, hay una cosa, cuando hago una resta y da menor que 0, hay otro flag. El carry. El carry se activa si es menor que 0. Y como en este caso me he hecho la condición para menor que 0 y no mayor o igual que 0, que es más complicada de comprobar, sobre todo los menor o mayor o igual que requiere comprobar el 0 y otro, me lo he hecho para menor que 0. Menor que 0 es carry. ¿Sí? Sí, carry. No collision. Dime. A ver, ¿es más eficiente usar el flag S o usar la instrucción que miras el bit? Es una pregunta interesante. Lo único que no sé cómo responderte porque cualquier instrucción que mire un bit no es una instrucción de salto. Por eso. Quiero decir, ya de hecho las instrucciones de salto miran un bit, pero en los flags. No miran un bit en los bytes o demás, miran en los flags. ¿Vale? Bien. Esto que acabo de hacer aquí, todos habéis dicho que sí. ¿Sí? ¿Tú no? Carry me ha dado problemas antes. ¿Por qué? Hacía una suma. Sí. Sumo más un menos uno. Sumo más un menos uno. Sí. Pero activaba el flag carry y me iba a poner un lado de la lógica que no quería decir. Ajá, bien. Entonces, si lo que estoy restando pudiese ser negativo, hay que tener cuidado con el flag carry. Pero hay que tener cuidado no solo con el carry, sino con todos los flags. Que saber muy bien lo que sucede. Pero bien, en este caso, eso es lo que quería justo que me dijeras. El flag carry es peligroso porque con sumas que tengan que ver negativos o con restas donde hay negativos, puede dar resultados que no son lo que esperamos. En este caso, todos los valores que estamos usando son positivos, ¿vale? No hay problema y tenemos que simplemente revisar que no hagamos nada extraño porque esta suma, si los dos son positivos va a dar positivo y esta resta entonces es una resta de dos positivos que puede dar o no negativo. ¿Vale? Pero si podemos tener un negativo, cuidado. ¿De acuerdo? Vale, ya hemos hecho esto para comprobar esta posición de aquí. Técnicamente eso me daría un lado, el otro me queda. Tengo que comprobar si C es menor que D o no. ¿Quién es C? Decidme. C. ¿Cómo calculo C? Este punto. EX, D, I, I. Más. E, W, D, I, I. ¿Y quién es D? Eso es. E, X, D, I, X. ¿Vale? Pues es la misma operación que tenía antes porque si os fijáis yo voy a copiar esto de aquí arriba. Lo voy a manipular vilmente y voy a poner C, D y esto de aquí lo cambio a I, I y esto a I, X. Esto a I, I y esto a I, X. Y, tachán, es exactamente lo que tengo allí, ¿sí o no? Esa revisión visual ahí a tope. ¿Es lo mismo? Sí, ¿no? Vale, pues hago lo mismo con esto. Todavía no he puesto el no colisión, lo voy a poner por aquí, ¿vale? Para tener la etiqueta. Aquí puede haber colisión si sigo por aquí, si voy al no colisión no hay. Entonces aquí solamente tengo que cambiar I, X, por I, 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 por I, X. ¿Es correcto? Porque las operaciones son simétricas. Son operaciones totalmente simétricas y me da lo mismo comprobar uno menor que otro, que otro mayor que uno, y son simétricas. Ahí lo veis. Eso también da ideas de que esto se podría generalizar, aunque no nos conviene demasiado generalizarlo, porque generalizar aquí nos puede introducir penalización en una comprobación de colisiones, que es algo que igual no queremos. Nos daría un código más compacto, pero igual no más óptimo, no más rápido. Vale, esto nos debería de comprobar ya las colisiones en un eje, en el eje X. Entonces, para comprobar que esto funciona, hacemos lo típico, que es decidir pintar algo, ¿vale? Podemos pintar en C000, lo típico, ¿vale? Que pintamos un FF, que nos pintará en este caso 2 píxeles del color que sea FF, en este modo. Y si no hay colisión, podemos pintar en fondo, ¿vale? Para comprobarlo. Ponemos esto y debería funcionar con las dos primeras entidades. ¿Cuáles son las dos primeras entidades? Jugador y uno de los enemigos. ¿Lo vemos? Ha sido rápido. ¿Funcionará? Normalmente las cosas no funcionan. Ya os lo digo. ¿Habéis visto algo? Fijáis, cuando estoy con esta entidad colisionando en el eje X, ¿vale? Detecta la colisión. Vale, ahora que ya tenemos esto, voy a hacer una prueba rápida. Y es lo mismo, pero para el otro eje. Y es lo mismo para el otro eje, es lo mismo. Solo cambiando X por Y, que es lo único que cambia. Y ancho por alto. Pero es exactamente igual porque esto vale para 2, para 3 y para 50 dimensiones. Es comprobar en cada dimensión solamente si los intervalos, que son la proyección, colisionan o no. Así es que estas dos cositas, esto lo voy a dejar ya así. Me las copio, las pego y cambio EDX por EDI y cambio el ancho por el alto. Y como es simétrico un eje al otro, con eso ya tengo hecha la colisión en el otro eje. Son las mismas comprobaciones, solo que en vez de utilizar X y ancho, uso Y y alto. Y es lo mismo. Son totalmente simétricas. ¿Sí? ¿Se ha entendido? Algunos miran con cara de... Descrito bien. Es la misma comprobación en otro eje, solo tengo que cambiar los valores. Y ahora, técnicamente, solo colisiono cuando colisiono en ambos ejes. ¿Vale? ¿Está claro, no? Ya tenemos colisión de dos entidades. No ha costado mucho, ¿no? ¿Alguna duda respecto a esto? Algunos sonríen. Joder, no ha costado mucho. Pues onda que le... La que hemos estado con las colisiones, ¿verdad? Bien, al final, si os fijáis, el principal problema que habéis tenido todos, o casi todos, con las colisiones es razonar sobre ellas. Y razonar sobre ellas os cuesta, porque os cuesta esto. Que no es más que matemáticas. Esto es matemáticas simples, puras y duras. Porque yo lo único que he hecho es, hago mi dibujito, veo cómo se calcula cada punto, cuando ya sé cómo se calcula cada punto, me pongo el if que debería, cojo la inequación y la transformo con respecto al cero, que es lo que se hace en ensamblador, comprobar con respecto a cero, y listo. Ya está. Pero todo el proceso de transformación hasta el que programo es matemáticas. No he tocado una línea de ensamblador, es matemáticas simplemente. Y una vez he hecho las matemáticas, ya veis cómo sale el código. Sencillo y rápido, no cuesta nada. Si quisiera hacer colisiones 3D, solo tendría que tener un tercer eje y hacer plim, plam, y ya está. Porque es, tengo que colisionar en los tres. Listo. No habría más coste. Correcto, igual que aquí asumimos un bounding box de colisión, lo mismo tendrías un bounding box, en este caso que sería un box puramente, porque sería una caja, un cubo de colisión. En el ensamblador puede ser una caja, un cubo de colisiones más. Se pueden hacer las colisiones que quieras, y en lo de en ensamblador puedes hacer exactamente lo mismo en cualquier lenguaje, porque todos terminan en ensamblador, y todos terminan en código máquina. En el sentido de, con la capacidad que tenemos, por diario, calcular las colisiones. Sí, puedes calcular las colisiones que quieras, esféricas, las puedes hacer múltiples, las puedes hacer de varias formas, o por ejemplo puedes utilizar varios bounding box para un personaje. Una técnica muy típica cuando quieres hacer colisiones más finas, pero no mucho más costosas, es coger y hacerte varios bounding box para un personaje. Si tú tienes un personaje como este, que con mis artes pictóricas, tenemos un super personaje, y tú claro, si haces un bounding box tienes esto, que tienes un montón de espacio, pero tú puedes hacer varios bounding box, como por ejemplo, uno aquí, otro aquí, otro aquí, y otro aquí. O bien este lo haces un poquito más alargado, y entonces compruebas colisiones y tienes dos resultados. La colisión es más fina, porque todo este espacio ya no lo compruebas como colisión. Tienes la desventaja de que compruebas varios bounding boxes, que tiene más coste, pero tienes otra ventaja, y es que cuando obtengas colisión sabes dónde. Si te han dado las piernas, en las manos, en el cuerpo o en la cabeza. Estos serían varios bounding boxes, y de hecho, de ahí sale una tercera técnica, que es la que se llama bounding boxes jerárquicos, que es tenerlos todos. Yo tengo el bounding box grande, y luego los otros, y entonces descarto colisiones con el grande, porque si no hay colisión con el grande, con los otros tampoco. Entonces uso el grande todo el tiempo para descartar. Cuando no tengo colisiones en el grande, no miro a los demás. Cuando tengo colisiones en el grande, entonces uso la jerarquía inferior para ver dónde está la colisión. Entonces lanzo colisiones con esos, y miro a ver cuál toca. Eso sería un bounding box jerárquico. Pero hay más variantes. Están los axis align bounding box, en fin, hay muchas cosas, pero vamos, esto es lo básico. Hasta aquí, ¿bien? Vale, pues con esto tenemos la base, pero solamente hemos comprobado colisiones con dos entidades. Las dos primeras del array. Ahora tendríamos que venirnos aquí y decir, quiero comprobar colisiones de todas las entidades con todas las entidades. Y entonces, ¿cómo tengo que hacer ese recorrido de todas las entidades con todas las entidades? Para esto, hay que dibujarse lo que uno va a hacer. Algunos suspiran y dicen, yo pensaba que ya había terminado, ¿verdad? Esto ya, ahora, ¿qué hay más? Tengo mis entidades, ¿vale? Son punteros, pero yo voy a asumir como si fueran entidades. Ya tengo que comprobar colisiones entre ellas. Colisiones de todos con todos. Yo aquí tengo cinco entidades. ¿Cuántas parejas de entidades hay? ¿Cuántas parejas de entidades hay? ¿Eh? Buena pregunta. ¿Con orden o sin orden? Bien. Estamos empezando a pensar en matemáticas. Si cojo esta entidad, ¿con cuántas tengo que comprobar? Con cuatro. Las otras cuatro. Si cojo esta, con las otras cuatro, ¿no? Si cojo esta, con las otras cuatro. Son cinco por cuatro. Veinte. Ahí viene la segunda parte. Si yo esta la compruebo con todas ellas, cuando coja esta para comprobar con todas, esta con esta ya la he comprobado antes. Porque empecé por aquí. ¿Sí? Cuando coja esta, esta ya la he comprobado cuando pasé por esta y cuando pasé por esta. Luego las que hay detrás mía, no hace falta que las repita. Por tanto, las colisiones que tengo que comprobar es de esta con todas estas, de esta con todas estas, de esta con todas estas, y de esta con esta. ¿Sí? Y esto son cuatro más tres. Más dos, más uno. Es la suma perfecta, que se suele llamar, y eso da diez, que es la mitad de veinte, en este caso, bastante menos. Si yo hago el recorrido así, es decir, primero cojo estas dos, y entonces voy desplazando esta para comprobar con todas, luego aumento esta, las siguientes, aumento esta, las siguientes, solo compruebo diez, en vez de veinte, y eso estamos hablando de cinco entidades, ¿eh? Con cinco entidades me ahorro diez comprobaciones de colisiones y hago esto, respecto a lo otro, que es el todos con todos. Pero yo os digo que todavía me puedo ahorrar muchas más colisiones. Puedo hacer que esto sea mucho más eficiente y si es más eficiente puedo comprobar con más colisiones. Por supuesto, para llegar a la siguiente parte, yo empezaría implementando esto y probablemente es lo que haré, lo que no lo haré hoy, ¿vale? Pero probablemente empezaré implementando esta versión, que es más fácil de implementar, aunque si queréis lo hago hoy, da tiempo, ¿vale? Esto solo es un recorrido sencillo, un bucle. Pero la segunda versión es, ¿cómo puedo hacer menos de diez comprobaciones? O, para ser exactos, ¿cómo puedo hacer la mayoría de veces y generalmente menos de diez comprobaciones? ¿Mirando uno de los ejes? No, ya lo hago. Y ahora mismo, cuando voy a la colisiones, si el primer eje que compruebo ya no da colisión, ya no miro los demás. A la hora de hacer la colisión, ¿puedes preguntar más datos? A la hora de hacer la colisión, ¿puedes preguntar más datos? No. ¿Puedo ordenar las entidades? Puedo ordenar las entidades. Si estas entidades no son cualesquiera, si están ordenadas, la comprobación de colisiones se simplifica. Imaginad, yo cuando estoy haciendo las colisiones, ahora mismo compruebo primero la X. Luego, si yo ordeno estas entidades por coordenada X, imaginemos que yo las tengo las entidades y esta está en la coordenada X4, 20, 22, 35 y 40. Coordenada X. Y las tengo ordenadas. de modo que cuando mueva entidades o cuando añada entidades tengo que mantener ese orden. Pero si las mantengo ordenadas, tengo una consecuencia inmediata para mi sistema de comprobación de colisiones y es, cuando yo compruebo la colisión de este con este, si no colisionan en el eje X, ya no hace falta que mire las demás, porque las demás tampoco van a colisionar. Porque al estar ordenadas, estas están todas a mi derecha y si la primera no colisiona, las demás están más a la derecha, no pueden colisionar. Me ahorro todas las demás comprobaciones en cuanto encuentre una que está a mi derecha y como las ordeno hacia la derecha y yo siempre compruebo en este orden, siempre estoy mirando con mis entidades que están a la derecha mía. Esto me permite descartar colisiones rapidísimamente y puedo pasar de 10 comprobaciones a, como en este caso, si la primera ya no colisiona con la segunda, 3 que me ahorro. Miro esta con esta, sí colisiona, pero la segunda no, me ahorro una, 4. Miro esta con esta, no colisiona, ya me ahorro otra, 5. Y miro esta con esta, 6, y paso de 10 a 6. Me ha ahorrado 4 comprobaciones, que ojo, es un 40%, porque aquí solo tengo 10, pero si hubiera tenido 100 me habría ahorrado 40. Con esto sí que podemos hacer un primer sistema que verdaderamente y aunque estemos en un Amstall CPC tenga bastantes entidades y compruebe colisiones con ellas sin que sea prohibitivo. Porque ya habéis visto que cuando tengo las entidades, tengo 5, si añado una sexta y estoy comprando todas con todas, añado 5 colisiones nuevas. Si añado una séptima, añado 6 colisiones nuevas. Si añado una octava, añado 7 colisiones nuevas. Por cada una que añado es el número de entidades menos 1, lo que añado al pool de colisiones. A comprobar. Dime. Evidentemente para obtener el array ordenado tengo una complejidad, pero si os dais cuenta, como es un array ordenado y mis entidades, sus movimientos son controlados, es decir, que mis entidades se mueven más 2, menos 2, más 3, menos 3, como mucho, eso significa que las entidades no van a variar mucho de posición entre ellas. Las variaciones son mínimas. Eso significa que yo no tengo que lanzar un short que ordene el array todo el tiempo, sino que cada vez que muevo una entidad, lo que tendría que hacer es, si está variado de posición, compararla con las de al lado. Si al comparar con alguna de al lado ha cambiado, las intercambio y repito la comparación. Si no, ya ha terminado, no se ha movido del sitio y muy a menudo, salvo que las entidades estén muy apelotonadas, que puede pasar pero no es lo habitual en un juego, que estén muy apelotonadas, lo que va a ocurrir es que los cambios serán de una o dos en el vector y solo de las que se mueven. Entonces, mantenerlo ordenado es más fácil que reordenarlo constantemente, cuesta menos y el coste de mantenerlo ordenado es mucho menor que el de lanzar comprobaciones de colisiones con todas y mucho menor cuantas más entidades tengo. Aquí, para conseguir aún más optimizaciones, lo que hemos dicho en el pasado y es fijarse en frecuencias. Si yo primero miro el eje en el que más frecuentemente no colisionan, descarto más rápido. Si ordeno por ese eje, descarto más rápido. Ese es el tipo de cosas. Y además, si ordeno por el eje en el que menos frecuentemente colisionan, también menos frecuentemente cambiarán de posición porque colisionan menos frecuente, por tanto, cambian de posición menos frecuentemente, están menos cerca. Depende del tipo de juego, por supuesto. Si tienes un juego en el que tú estás de scroll horizontal, en el eje X colisiona un poco frecuente, pero en el eje Y casi todo está colisionando todo el tiempo. Entonces, si en ese tipo de juego tú compruebas primero por eje Y, estás haciendo el tonto porque la mayoría de las veces te dice que sí, la colisión. Primero por el eje X. En uno que sea 2D con el movimiento que yo tengo aquí, que todavía ni es un juego ni es nada, es movimiento, da la sensación a priori de que los dos ejes son más o menos equilibrados. Pero hay juegos donde a lo mejor con un scroll vertical te interesa comprobar primero por la componente Y. Eso ya es una decisión de frecuencias y depende de tu juego. Pero lo haces y esa es la técnica. Así que como digo, mi estrategia ahora sería ahora tengo que implementar la primera versión que es la fácil que es todos con todos para ya tenerlo funcionando y en cuanto tengo el todos con todos me voy a hacer el todos con todos pero ordenado. Que ese es el molón. Ese es más divertido. Hay varias formas de hacerlo. Puede uno entretener. ¿Queréis que hagamos el todos con todos o lo dejamos para el próximo día? ¿Eh? Acábalo. Lo que me digáis. ¿Qué has dicho? ¿Puestos a humillaros? ¿Puestos a humillaros? ¿Por qué? No, hombre, no. 15 minutos. Bueno, a ver. Yo estas cosas ya las he hecho en otras ocasiones. Quiero decir. Normal. Al final las líneas de código como digo no es una cuestión como habéis visto de elegancia escribiendo código. Ha sido las matemáticas la gente me ha dado las tres líneas de código. Pero a ver. Al final tenéis que sacar la consecuencia positiva de lo que se dice. Las matemáticas son una de las bases más útiles para programar bien. Y lo mismo que si no dominas el ensamblador en alto nivel tienes carencias. Si no dominas las matemáticas en programación tienes carencias. Porque la mayoría de lo que vayas a programar requiere matemáticas. Los razonamientos espaciales son todos geometría. Entonces si tu geometría es floja tu programación de geometría será floja. Pero no porque programes mal sino porque razonas flojo sobre geometría. Es así de sencillo. Es lo mismo. El mismo concepto aplicado a un lado y a otro. El bajo nivel de todas las cosas importa. es lo mismo. Es lo mismo. Subee. Gracias por ver el video.